Bienvenidos de nuevo a Don't Starve Together. ¿Qué hace falta para la ágil? ¿Tenemos aquello que a negro? ¿Tenemos papiros de esos? Pero primero necesito comer. Voy a pillar. Es full pantano eso, ¿no? Necesito comer, estoy a cero. Full pantano el papiro. Sí, sí, come, come. Voy a ir pidiendo flores, me voy curando. Estoy bajo de vida. ¿Tienes si gastar las curas esas en curarme o qué? Vale. Eh… Hostias. ¿Qué os parece, siguiente noche, matar de una puta vez a los del Terraria? Es que la noche todavía es muy corta, ¿no? No, vamos a esperar un par de días, ¿no? ¿En qué noche debería ser? En invierno, que queda poco, dos o tres días. Cuatro días faltan para el invierno. Hay que hacer sejeal. Con una sejeal vamos bien. Pues no hay tantos juncos por aquí, ¿eh? Pensad que habría más. Ven, Andrés, por abajo. Abajo no he mirado juncos y eso. Andrés, ya te he llenado un cofre en todo. Pillamos más armas, Andrés, ¿cómo lo ves? Pillamos más armas, ¿necesitamos más armas? Sí, yo creo que no hay. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Eso no falla, no falta nunca. ¿Dónde hay? Vale, un momento. Me voy a secar. El círculo de Barcelona, ahí yo es raro. Mira, sube para arriba, para arriba que hay un círculo de tentáculos. Vale, pues espera, espera, espera. Vamos a pasar la noche con una hoguerita en la parte fuera del pantano. Me pongo fuerte durante la noche, me alimentas y por la mañana vamos a reventar, ¿qué te parece? Me parece bien, pero incluso eso lo puedes hacer aquí, mira, ven. Es que no tengo armadura, Andrés, tengo que hacerme una de paso. Ah, o sea, ¿qué quieres, que vayamos hasta arriba? No, aquí a la izquierda, al bosque, tranquilo, de chill, ¿sabes? No te traigas a la araña, eh. ¡Hostias! Claro, pero ¿qué hacemos? Está todo rodeado. Espera, Chester, 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 vente, vente, Chester, 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 Chester. Me pide algo de oro. Vale. Hostia, hay un huevo, Andrés, pero un huevo, eh. Es un círculo, es un círculo, todo rodea esto. No sé si, a ver, supongo que podemos sacar solo a uno, ¿no? Vente pa' aquí, vente pa' aquí, a este lado, y vamos sacando poco a poco. Ay, espérate, claro, que es que yo no tengo tampoco armadura, ¿eh? Es verdad, pero si yo lo podemos conseguir pescando, ¿no? Juan, ¿tú cuánto oro conseguiste con el cerdo en su día? Mucho, mucho, mucho. Es que voy muy lento con la armadura de mármol, ¿eh? Pero voy muy lento con la armadura de mármol, como para poder tanquear, tío. Uy, 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 uy. Un momento, un momento, la verdad es que es difícil aquí. Pero en cuanto matemos a uno, ya se hace el hueco y ya es fácil, ¿eh? Déjame un momento, que creo que... Es que me fundo la armadura de mármol de lo lento que voy, Andrés, no me renta. Te voy a hacer... Un segundo, mira. Vente aquí, vente aquí donde yo estoy. ¿Qué haces? ¿Le pillas tu lagro? Sigo haciendo armadura. ¿Mátalo? Vale. Venga. Y ahora espérate, ahora ya es más fácil. Vale, venga, va. Ya hay hueco. Hacemos el siguiente. Venga, hacemos eso. Pilla la carne, sobre todo, la carne, porque voy pillando yo. Vale. Bueno, déjame las carnes a mí. Vale, sí, toma, toma. Dame las armas a mí, que tengo mucho hueco ahora. Vale. Venga, va. ¿Cuál, este? Coño, ¿cómo me ha dado? ¿Qué cojones? Cuidado, ¿eh? Ya está, muerto, muerto, muerto. Venga, va. ¿Eh, chicos, hijos, vos ahora o qué? ¡Let's go! Yo lo veo. ¡Me muero de hambre! Vale, fea, pero me pongo fuerte, me pongo fuerte. Abajo a la izquierda, armaduras. ¡Uoh! Te la hago, Juan. Espérate que te la hago, me aguanto. Está increíble. Vale, vamos, vamos, vamos. Eh, chicos. Nada, pero dejadlo, es que no nos va a dar tiempo. Que sí, que sí, ¿por qué no? Que sí, dale, dale, dale. Pero si no estáis aquí. Que sí, coño, estoy subiendo. Pero yo estoy en un segundo. Este boss me da miedo, en verdad. ¿Más dos hierbas? Son dos, ¿de cuándo? ¿Cuál? Al rojo, al rojo, al rojo, al rojo. ¿Por qué, por qué al rojo? Vale, cañita. Me cago en su puta madre, tú. Quítate haz un poco, chicos. ¿Me hago lo del arce? ¡Me transformo en arce! ¡Loco! ¿Pero por qué me focusean todos? ¿Cuál es el rojo? Me voy a tomar por el culo. Al rojo, el de abajo. Si no, a ese. ¿A qué está pegando, Juan? Pero, señores, focuseamos a uno. Me están reventando, eh. Así que sí, es que revientan. Claro, que estos pegan, que alucinan. Ah, y el minion también de mierda. Alucinas de eso. Vale, cuidado. Qué malo que ve de ese tío. Es que, tío, estamos muy dispersos, ¿no? Ya, vamos a pegarnos al de aquí arriba, que están pegando estos. Todos juntos, va. Al rojo. ¡Hostias! Cuando haces esa movida... Ahora, te mueves. Están pegando los otros. Sí, es que pegan los minions también. No da tiempo a quitarse, eh. Nada, ni de coña. Se hace día ya, tío. Madre mía. Qué malao. Me estoy portando un poquito. Dale, dale. Y los minions también. Jóverse. Vale. Vale. Joder, vaya hostia. Me revientan, eh. Cuidao, cuidado. Aléjate, aléjate. Se hace de día ya, se hace de día ya, eh. Oh. Como vemos. Vale. Madre mía. Se hace de día. Se pira, ¿no? Se pira. Se pira luego, no rast. Y a este le voy a reventar, vale. Vale. El frío, el frío. Madre mía, tú. Qué hostias dan, tú. Vale. Nos la pela. Pero por qué recibo tanto daño, no lo entiendo. Es que no vea lo que se mueven, ¿no? Pero una pregunta, un momento. Yo creo que se quedan con esta vida dos noches. ¿Tú crees que en la siguiente noche lo cargamos? Yo creo que no. Hay que intentarlo. Es que claro. Es que hemos sido un poco grídicos. Ya, pero ¿y cómo hacemos más daño, André? No, no. No es más daño, es simplemente más noches. No, no, no. Pero sí que podemos focusarlo bien. O sea, hay que hacerlo. Pero yo no sé quitar a este. Es que me como todas las hostias. Tengo que explicarlo bien eso, eh. Canegro. A ver, cuando el tío da una vuelta sobre sí mismo, prepara el ataque. Pero ¿para dónde va? ¿Cómo lo puedes saber? ¿Lo puedes saber de alguna manera? A ver, no. Pero te echas para el lado y ya lo puedes quitar. Bueno. O sea, te piras. Deberías. Claro. Yo, como no lo cargamos la siguiente noche, yo creo que ya rechetea otra vez y tenemos que esperar yo qué sé cuántos días. Sí, es posible. Es que lo llevemos donde los bífalos. Podemos hacerlo si queréis. Es verdad, también. Podemos intentarlo. Hmm. A ver, no sé si nos van a ayudar. Sí, bueno, si les pegan. Eso lo voy a hacer ahora. Si les pegan los bífalos y después les pegamos nosotros. A ver, reparamos. Esto a tope. Preparados a full. Lo pongo al 100, no. Supongo que no. Pero el problema es la heal. Esto le pego a uno. Es verdad, podemos coger la flauta y dormir a uno. Podemos intentarlo. Con la flauta de pan. Yo voy a ir a por... ¡Viene vos, viene vos! ¡Viene vos, eh! ¿Qué es eso? Salí de base, salí de base, salí de base. ¿Cómo? Salí de base, porfa. ¿Pero qué vos es ese? ¿Qué vos es ese? Es el mierdas, pero hay que matarlo. Vale, pero ¿para dónde va? Mierdas. El de las hombrillas. Vale, he ido para el sur, eh. He ido para el sur yo. Ah, que yo no le oigo, eh. ¿Cómo que no? ¿Quién lo oye? ¿Quién le estoy oyendo? Yo. Yo. Pues está cerca vuestra. No, pues más al sur entonces, eh. Más al sur. Vale, me vibra el suelo. Bueno. ¿Es ahí? Está abajo, ¿no? Abajo está. Está al sur, está al sur. Espera ya. Ah, qué putada es. Nada, y no podemos ir a otro. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Ah, vale, pues tiro la falla al suelo y van a por ella. ¿Le pongo eso así y qué hago? Podemos ir subiendo ya, ¿no? Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Vale, lo matamos. Vamos a cargarlo en la siguiente noche. Mierda, gordo, eh. Nada, claro, comparado con los de antes. Un puto mierda. Este es el que mete el nuevo. Venga, darle, darle, darle. En plan versión tocha, ¿sabes? Es que mira cómo le baja la vida a esto. Hostia. Es que tanquea, tanquea, tanquea. En verdad, tanqueamos y ya está. ¿Cómo le baja la vida, tú? No. Nada, sí, sí, ahora sí. Tanquea, tanquea, que lo matamos ya, ¿no? ¡He congelado! Está muerto, está muerto. Ahora, venga. Y a todo. Carne gratis. Carne gratis. Hasta eso, mierda. Vale. Voy a dormir. Vale, vos, entonces, si queréis. Lo vas a ver yo. Sí, sí, vamos, vamos. Dale, dale, dale. No, no, que estoy a 40 de vida. Tengo que pillar vida yo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenéis cura? Yo tengo dos. No, ¿pilás a mí una? Vale, pero espera, espera. ¿Podemos esperar la siguiente noche, Canekro? Tiene que ser esta sí o sí. Tiene que ser una, ni una cura. Le tomo teo. Hay que esperar esta. ¿Es que esperar la siguiente noche? Puede ser esta. Bueno, vamos ahí, ya, vamos. Es que estoy a 40 de vida, no puedo ir ya. Voy a intentar subirlo y vamos a donde los bífalos. Yo no puedo ir ya, te estoy a 40 de vida, no puedo ir ya. Muero. Cúrate, métete, métete. Métete ahí. ¿Y necesitas comer? Ah, tengo 160, pero déjame la albóndiga por ahí porque me va a fallar. Te la dejo, esto que te cura 13, esto te cura 30. Vale. Dos de carne de monstruo debe haber... No, Juan, cabrón. A ver, si no lo veis viable, dejadlo. A mitad de noche no vamos a ir, eh. No, no, a mitad no. Habría que ir ya. ¿Puedes salir ya? Claro, claro que habría que ir ya. ¿Y comer? Estoy a 80 de vida, Andrés. Tengo 8 curas yo, eh. Vale, pues entra tú, Juan, entra. Sí, sí, sí. Venid, venid. Lo bueno es que no necesitamos luz ahora. Pero venga, por Dios. Es que si no, sí que no nos da tiempo, eh. Voy, voy, voy. No tengo para transformarme en alce, cagada, eh. Pero voy a pillar un poco más de armadura, eh. En plan... Vale, le doy, le doy. Me transformo en calzor. ¡No me jodas! Mira, a lo mejor con los perros. Vamos a intentarlo, hay que intentarlo con los bífalos. A ver, sabéis lo que hay. Me he dejado aquí abajo creyéndome que... Me quedo quieto, eh. Me quedo quieto para que se me quite. Hay también aquí castores, cojones. Hostia, los putos perros, esto es real. Que nos están dando a nosotros, ¿no? Hostia, es la calle aquí montada. ¿Qué es esto? Esto es una puta locura. Nada, nada, cuidado. Es una putísima locura. Hay perros a full. Me vuelvo loco, eh. ¿Qué es esto, tú? Andrés, Andrés, ¿tú qué tienes? Andrés, mochila nevera, pilla toda la carne que veas, eh. Pero pifo a los carreras, no es coña, eh. Andrés, toda la carne que veas. Mira, 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 mira eso, mira eso, eh. Andrés, pilla toda la carne que veas, eh, Andrés. Toda la carne que veas. Sí, sí, sí. ¡Ah! Lo pifo a los carreros. Señores, me voy para abajo, tengo hambre. Pero qué puto caos. Tengo un jodido de dos. Hay muchísima carne, eh. Tengo mucho frío. Bueno, hay un huevo de carne. Están cargando estos. Sí, sí, lo re... ¿Qué? ¿Pero por qué me fucusean ahí, hijo de puta? Yo me pido, yo me pido. Pero no, eh, que lo matan, eh. Los bífalos están cargando muchísimo, eh. Da igual, que no daba tiempo, tío. Andrés, no te vamos a entender. Me gusta nada. Loco, escúchame. No, no, pero que está bien, que está a 4.000. Y el siguiente cae, yo creo, eh. Pero es que es el siguiente. Y no hay siguiente, ya se resetea otra vez. No lo sabemos, no lo sabemos seguro. No lo sabemos. La última vez fue así. Ya estoy a 20 de vida, yo. Yo creo que ya no hay siguiente. Hostia, lo que no hay son bífalos. Pues ha muerto. Bueno, carne, carne, carne gratis. Carne gratis, carne gratis. Si no quedan bífalos, ¿qué pasa? Nada, porque es lo que nos está ayudando con los perros todo el rato. Y cada vez vienen más. Hay que hacer otra piedra también, eh. Ahí, ahí. No me atacan. Bueno, ya no los queremos para nada. Madre. Eh, no, está bien. Me siguen los bífalos. Sí, me perma-stonean. Voy para allá. Hay un montón, eh. Voy a ayudar, ok. Veo que estáis jodidos. Ah, hemos tirado ahí más. ¡No! Madre mía. Perros. Hostia, eso es una locura. Tío, vienen los perros. Yo me transformo en castor. Me tengo que quedar quieto. Juan, ayúdame con estos cabrones. Vale. Vale, bien, bien, bien. Hostia, la... ¡Oh! He dejado todas las carnes aquí. Es una armadura. ¡Papá, me pasa! Los perros no se usan igual. Los perros no duermen los enemigos. Los perros no duermen los enemigos. No, ese no. Eh, ¿quién me lo ha robado? 13, vamos. Es que estoy de 30 de vida, Juan. ¿Me has pillado la piel de cerdo tú, Juan? ¿Tenéis ropa, no? ¿Pero de invierno, chicos? Sí. Madre mía, loco. Pero que no estaba ni cerca. Es que esto está roto. Esta es que meten mucho. Son un montón, eh. Pero si lo activamos... Andrés. Andrés, ven un segundo, por favor. Andrés, ven, ven. Escúchame atentamente, Andrés, ven. Espera. Cabrón. Pues dale, eh. Porque es que si eso, tenemos que pegarnos ahora. Vale, lo digo porque necesito que me guardes. Me he hecho un bate de jamón. Necesito que me lo guardes y cuando haya voz, me lo pasas. Vale. Señores, pues casi que ya, eh, espabilad. Sí, pero yo tengo 68 de vida. Pues ir subiendo y ahora voy yo. Claro, que me curo un poco. Claro. De hecho, ya se lo voy a hacer. Venga, vamos. ¿Estás dicho ya o no? Ahora voy, eh. Dios, la que le hemos dado un momento, eh. Grandes. Vale, vamos, vamos. Grande. ¡Hostias! ¡Joder! ¿De una? Estás en armadura, Juan. Ahora. Que no, claro que tenía armadura. ¡Loco! Ahora, 13, ahora, 13. Me ha reventado, Andrés. Ya, ya, pero lo que no vale es huir cuando ya ha dejado la ataca. ¿A quién vamos a fugusear? Ahora sí. Uye, uye. Voy a dormir a uno, eh. Suerte que va por ti, tú. Suerte que va por ti, Andrés. Ahora otra vez. Hostia, me mueres. Están bajos de vida. Hostia puta. ¿Se ha muerto? Sí, yo sí. No, no. Negro, ahora a lo mejor la estáis jugando, ¿no? Ah, sí, no, sí. Eso es la comada ahora. No, no, no. Qué pasa la noche, qué pasa la noche. Ha estado cerca, eh. 2.800. Están a poco. Qué pasa la noche, qué pasa la noche. Escúchame. No sé si se resetea ahora. A ver, si lo llamamos todas las noches, lo mismo no se resetea. Qué es eso, la flauta. Pégale a ese, pégale a ese. No puedo, no puedo, no puedo. Me está fucuseando, tío. Está dormido, está dormido el de abajo. El de abajo está dormido. Es que me ataca el otro, pesado, de mierda. Y están los ojitos pequeños. No, 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 no. Se despierta, se despierta, se despierta. Me tengo que ir, eh. Se hace de día, se hace de día. Aguanta, 13 aguanta. 13 aguanta. Me creo que se aguanto. Está reventando, loco. Me tengo que ir. Madre. Te mete un combo de tres y te revienta. Dios mío. Te mete 25 por golpe. Escúchame, me abrigo. Hostia, estoy a 20 de vida y perdiendo vida. Pero 13. 13 no te ría, o sea, va a ver por vida. Sí, sí. ¿Has pillado madera al final, Juan? No me jodas, no me jodas, 13. 13 que te mueres. No me muero, pero... Te has pillado. Vida al horno, a base, al horno. Sí, sí, estoy yendo al horno. Pero me van a seguir los ojos, estamos jodidos. Pero se ha esperado hasta uno de vida para curarse. Claro, para ponernos nerviosos, Juan. Para ponernos nerviosos. ¿No tenemos por aquí para recear? 13, ¿eres consciente de que si te llega a morir se acaba esto? Que no, no, tranquilo, tranquilo. De no hacer re-roll. ¿Hay corazones? No, no. Vamos, me juego mi absoluto huevo dorado a que hacemos re-roll si no morimos. No, yo no hago, yo no hago. Te juro que cuelgo. No, 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 ni de coña. Dijimos que no, eh. Se ha olvidado. Yo digo en serio, eh. De verdad, de verdad. Vale, a ver. ¿Hay corazones hechos? Mal lo dijimos. Andrés, tú sabes, tú de esto sabes. ¿Hay corazones hechos? No hay corazones hechos, no lo hay. 40 de vida te cuesta. 40 de vida me cuesta, ok. Voy a revivir a uno, me oscuramos y hacemos. Vale. Vale, 40 de vida tengo, eh. Venga. ¿Quieres una aquí de la Spiderman? Voy a revivir a Canecro, ven Canecro. Me fío del que más me fío, ven Canecro. Aquí no, aquí no me puede re-sear, eh. ¿Quieres jugar al Spiderman el jueves a 1-3-3? ¿Cómo aquí no? ¿Dónde aquí no? ¿Te doy, eh? Mejor arriba, rezarme arriba mejor. ¿Arriba? Sí, rezarme arriba. ¿No quieres jugar al Spiderman, no, trece? Vale, vale, no me re-se. Rezar que quieras, eh. A mí me da igual, eh. No, no, me fío más de ti. Tú podrías aguantarlo esto solo. Rezar que quieras, eh, pero re-searme rápido. Rezar que quieras, pero re-searme rápido. ¡Hostia, no! No, 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 no. ¿Qué hay ojos, Canecro? Arriba hay ojos, eh. Hay ojos. Hay ojos. Ya, ya, pero es que si no me muero de frío, ¿entiendes? Claro, yo tengo que coger mis cosas. Que están... ¿Dónde están mis cosas, loco? A ver, hay ojos, pero son unos mierdas. Yo estoy aquí. Y mis cosas están aquí, ¿vale? Estoy aquí, ¿vale? Voy. Yo soy este. Venga, te reseteo aquí. ¡Hostia, que me mata esto, bicho! No, no, no. Corre, corre, corre. Si no me puedo mover. Y te dan una, es que ¿dónde vas, tío? Ya, 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 es de coña. Muerto, muerto, muerto. Vale, mata al otro. Este de aquí. Muerto. Yo me muero de frío, si no, eh. Pilla, pilla, pilla. Los he matado, los he matado. Mato a este. Sí, que falta uno ahí. Vale. Venimos para abajo, que hago más corazones. Vale. ¿Y no es mejor que nos recés arriba, 13? Para que nos vejo. Sí, 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 es mejor. Bueno, quedaos ahí si queréis, sí. Sí, sí, quedaos ahí, quedaos ahí si queréis. Pues olvidado de ese boss, entonces. Bueno. A ver, lo que yo no sé si lo podemos encender e ignorarlo. Claro, aunque sea ir a encender, nos lo ponemos en los palitos estos de correr mucho y lo esquivamos. Bueno, vale. O sea, literalmente estábamos todos muertos y yo a uno de vida, eh. Voy a reconoceros. No me he puesto nervioso para que no se pusiesen ellos nerviosos, pero debo reconoceros que no sé por qué en mi cabeza tenía más margen. O sea, cuando ha dicho Juan, te mueres, te mueres, es coña, te mueres, he mirado y estaba a cinco de vida. Eh, 13 está contigo, eh. Un momento, ¿qué pasa? Un momento, sale ahí, eh. Ah, vale, está aquí el puto boss, ¿hola? Ah, no podemos ir, obviate, no, no, obviate, obviate. Obviate, obviate. Pero ¿por qué está aquí este hijo de puta? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué he pauneado con él? Ni idea. Pégale una opción que sea, váyase qué tal. No, 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 que no me lo puedo creer, loco. No lo sé. ¡Loco! Madre mía, tío. Está aquí mi corazón, Andrés. Está mi corazón en mi fantasma. Vale. Tío, ¿por qué han venido aquí abajo? Oye, veo el terrario sigue con el lecho, ¿se puede? ¿Por qué han venido aquí abajo? Señores, revividme cuando podáis, ¿vale? Vale. A ver, hay que hacerlo todo el rato. Hay que estar todo el rato invocándolo. Yo le duermo y le matamos al otro, en serio. Vale. Vamos a ir subiendo, ¿eh? Que no, que estoy a 50 de vida. Vale, vale, pero curate y vamos subiendo. El tema es, cuanto más tardemos, peor. Es que yo no tengo armaduras. Aquí está, coño. Bueno, voy a pillar estos. A ver, si no tenéis de nada, no lo vamos, claro. No, nada. Invocadlo y invocadlo, obligatoriamente. Pillo, pillo armaduras, pillo armaduras. Ya está, ya, ya está. Un momento, un momento. Yo aquí veo. Vamos a darle cuando hacemos todos para cargarnos a uno, porque uno no lo cargamos si le atacamos a uno. Vale. Yo voy a dormir si aún aparezcan, pero… Se viene. Eh, necro, yo no lo dormiría. Es que creo que lo matamos igualmente al primero, ¿eh? No, yo dormiría para asegurar, ¿no? Se duermen todos, se duermen todos. Pero se duermen, pero cuando lo atacan se despiertan, ¿no? Trece tarda muchísimo. Es que tengo que verme fuerte, Juan. Tengo que verme fuerte. Es que yo creo que… Dale. Le doy, ¿eh? Le doy. Dale, dale. Necro, es que no nos van ni a atacar, yo creo, ¿eh? Si le damos, no nos ataca. Porque va morirando. No me caso, hay que dormir a uno. Cuidado, a ver si va a por tres otra vez, ¿eh? Entonces ya, olvídate. No, no, espero que no, joder. ¿Soy alce? Están aquí, bien, bien. Ahí arriba, ahí arriba. Pega, pega ya. Ya está. Estoy subiendo. Hola, necro, ¿por qué no pegas? Porque me estaba cagando encima, Juan. Ahí está. Lo hubiéramos matado. Lo hubiéramos matado, tío. Cállate, anda. Se va a morir ahora, hombre. Me matan a mí, ¿eh? Me matan a mí. No, no, no. 500 de vida, ¿eh? Vamos. Está hecho, está hecho, está hecho. 400, dale. Uno muerto. ¡Me mata! No te mata. Hostia, hostia. Estoy bien, estoy bien. Los putos minios, ¿qué hago? Paso de ellos, ¿o qué? 42, ¿eh? Pegadle, pegadle a detrás. Ayudadme, por favor, ¿eh? Andrés. Cuidado. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. 48. Es que a mí me matan. Vamos. Vamos. Juan, dale. Te estoy dando a los minions el gilipollas de mi personaje, tío. Vamos, Juan, vamos. Lo tenemos. Juan, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos, ¿eh? Uno. Dos. Vamos. Tres. Perfecto. Me la cogí, me da igual. Vamos. Dale, dale. Ya, 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 ya. Vamos. 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 Esadilla, cabrón. Vamos. Te tiro una gema amarilla, tira cositas, chicos. ¿Ha vuelto a morir Chester? No me jodas. Dos voces. Dale, coño. Mira, aquí hay cositas, ¿eh? Pillad de… Sí, lo de Chester está por el suelo. No sé dónde coño está lo de… Ah, espera un momento. Bien, bien, bien. ¿Chester ha muerto y cómo vuelve? ¿Normal? ¿O vuelve oscuro? ¿Normal? Me cago en la puta, tío. De verdad, qué desgracia. Qué desgracia, tío, increíble. Qué pecha de mierda, ¿no? Hay muchos engranajes, loco. Y cosas interesantes, ¿eh? Vale. Hay que revivir a 3. ¿Tenemos para revivirle? ¡Gracias!